Ahora está bien tranquilo por todos lados, usted puede ir a todas partes, venir a la hora que sea y todo bien tranquilo. Cuanto que antes había que ir a recoger los hijos por allá porque no podían pasar por esta zona. Pero hoy gracias a Dios, está bastante bien, tranquilo. Porque toda esta gente de acá, como viven por acá a las 11 de la noche, vienen al día del centro, de todas esas partes. No hay nada que temer. Antes toda la gente venía con miedo, hay mamás que no traían a sus hijos. Ahora ya los traen. Es una alegría. Yo era una de esas, yo no traía a mis hijos aquí porque no los conociera. Y ahora yo los traigo, ellos me ayudan, ellos me apoyan. Y yo me siento valiente con la seguridad ahorita. Para nosotros pues es algo especial, porque sí, ahorita los movilizamos de un lugar a otro. Y pues sí, lo sentimos con aquella seguridad de acá antes, no la teníamos. Así es que gracias a Dios, pues ojalá, primero Dios esto siga así, pues verdad.